A ver, yo diría que es Mario por descarte de antes y votaría a Mario ahora mismo. Yo lo que no entiendo es lo de las misiones, tío. ¿Cómo puede quedar tanta barra? Sí, porque yo, sinceramente, me quedan… A mí me quedan muchas. A mí me quedan cinco o seis por hacer. ¿Para qué os voy a ver? ¿Por qué no hacéis misiones? ¡Pues porque estoy muy tenso, Mario! ¡Y tengo miedo! ¡Eso haterrorizado! Poli, Poli, el único que confiaba era Poli porque había reportado… Gracias, gracias. Pero ahora no sé. Yo estoy en la nave de Alien. Estoy esperando que se haga un monstruo y con su baba me derrita. Hostia, es que estoy muy confundido. Aurelio, juramos a Mario. Es que no la juzgamos, Perchas. ¿Y si es Poli Carpio, que es un psicópata? No, no, no. ¿Pero cómo vais a afundar a mí si soy el único que está haciendo misiones, tío, de vosotros? No sé qué estáis diciendo. Mario, júrame por Cristiano que no eres tú. ¿Qué te voy a quitar los dos últimos? Júrame por Cristiano Ronaldo que no eres tú. Por Cristiano no juraría, pero juro por Cristiano. ¿Jura por Cristiano? ¿Qué estoy haciendo misiones? Yo sé. Dilo, juro por Cristiano que no soy yo. Dímelo. Lo juro por Cristiano Ronaldo. A la puta calle, Poli Carpio. Al carré. Que no, que no. Perchita, no te lo pienses. A la puta calle. DJ Mario jamás juraría por Cristiano. Jamás lo haría. ¿Pero qué me estás contando? Es que tú no eres ni madre. Poli Carpio, conozco perfectamente a DJ. Nunca juraría por CR7 en vano. No, no, no. No me jodas, que ha ganado, DJ. Te odio. No, 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 no. Un señor mayor. ¿Qué ha pulsado el botón antes para hacerte el alto? No quiero ni verlo. Mucho peor. ¿Hemos ganado una? Sois vergonzosos. Sois unos antecedidos. ¡Me cago en la puta! Perchita, como seas tú, te juro… ¡Qué partida sin casa! Te juro que desinstalo el GTA. Te lo juro, desinstalo. Has estado hasta en casa de Cristiano, Mario. Pobre Cristiano. Pobre Cristiano. Pobre Cristiano Ronaldo. Qué miserable. Pobre Cristiano Ronaldo. Ha jurado por Cristiano. Eh, Perchita. Te presento al más miserable de la historia. Se llama DJ Mario. Yo soy yo, esta пап de Pab Review. Ni yo espero que por ti te haya 현 slime. Buena Heyd. Mi amigo. Museu tu te 나와. Mi amigo.